Hola, buenos días para todos y todas e iniciamos este día, este principio de mes, hoy primero de marzo y este mes empieza con toda, nos habla el amado Arcángel Rafael diciéndonos que tenemos las puertas abiertas para el éxito, que el momento idóneo ha llegado, es maravilloso este mensaje porque nos dice que es el momento oportuno para iniciar todo eso que tanto hemos soñado, entonces es un día también maravilloso para liberarnos del ego, liberar el orgullo y conectarnos con un estado tan hermoso, de ser capaces de tomar la iniciativa y abrazarnos con una persona, con un ser querido, con un familiar con el que necesitemos reconciliación, abrazarnos con una persona para ser una sociedad, tomar acción desde el amor para que hoy que es el día y el momento idóneo, se abran las puertas del éxito en el camino de todos. deseo entonces que hoy nos conectemos con un estado de paz, de amor, de gratitud, de humildad, nos observemos y nos dispongamos a abrir las puertas de la abundancia y el éxito. Feliz mañana para todos y todas. Miles bendiciones. ¡Chao!